Amor, Love, Dacardi Exaltando mis sentidos, alejando un corazón prohibido Un amor en el que pueda sentir Que a pesar de ser vacío, pueda hacerme tan feliz Por ti tu eroro, reglas del amor Amándese, perderé el corazón Si me toca esta locura, que me siente bien de luchar Cuando vuelvo a ser mi alma, estar conmigo Si no me va a tener como el amante así Tu eres solo amor, todo amor me tiene a mí Nunca yo soñé que te trajo así Tu eres solo amor, tu eres solo amor Al parecer no has recibido mi mensaje Cuando te fuiste de la inseminar de renuncias Que si te tocan, te besan, te detengas Y mis pies siguen pisando Toda huella que dejaste 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso para Andalucía, Andalucía ¡Vamos! ¡Vamos!